Al pasar hay que hacer tres, hay que apoyar con tres apoyos. Ni uno, ni dos, ni cuatro, tres. He visto manos, tres. No, 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 no. Tres, tres. Toma, toma. Sí, señor. Vale, ahora. Ahora, se puede pasar de la manera que se quiere. Pero no me voy a levantar la cabeza. Ni con los pies, ni con las manos, ni con los costos. Sí, gewoon. Ya está. Una boca. ¡Venga, pasa, pasa! Ya está, ya está! ¡Eh, eh, eh! ¡Polivari! ¡Nak, Oslo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! Venga, ahora la única premisa tiene que ser que los que sujeten las manos tampoco y la única premisa es que los que están en la izquierda de la orelha tienen que apoyar a la orelha. Venga, ahora la única premisa es que los que están en la izquierda de la orelha tienen que apoyar a la orelha. Venga, ya acabó ya. Venga, ahora la única premisa es que los que están en la izquierda de la orelha tienen que apoyar a la orelha. Venga, ahora la única premisa es que los que están en la izquierda de la orelha tienen que apoyar a la orelha. Ahora, en el codo, cuando digo mano ahora me refiero a la mente, no hay nada de brazos, no hay nada de brazos, no hay nada de brazos, no hay nada de brazos. Ahora es que los que están en la izquierda tienen que apoyar a la orelha, no hay nada de patacón. Ahora es que los que están en la izquierda tienen que apoyar a la orelha, no hay nada de patacón, 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 no hay nada de patacón. Y ya lo hacen! ¡Malala! El segundo, se me importa con el equipo 1. Tiene que estar en santa de paciente, con el equipo que vamos a hacer, no hay nada de patacón. Con el segundo, se me importa con el equipo 1. ¡Tiene que estar en santa de pacientes, algún equipo que ya hay que seguir. la que tiene allá la lloran teniendo amados bueno ya vamos a ver la que dole la que dole la que se puede fijar 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 vale chicos lo mismo los que aguantan la cuerda la aguanta sobre los primeros y lo que pasa tienen que pasar los apoyos que no sean los que no si 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 Tenemos 4.1. A ver. El equipo dos. ¿No se ha acordado de una pérdida? Música. Ahora, los que aguantan la primera, la tienen que aguantar entre hombres y hombres. Y no vale, corriendo con las manos. ¡Milón, bravo! ¡Milón, bravo! ¡Milón, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Milón, bravo! ¡Picco! ¡Picco! ¡Chico! ¡Chico! ¡Esta! 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. y no va a tener manos y con el lado de la boca con la boca y 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